Se te olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches que te hice el amor Se te borraron todas las fotos, los mensajes de tu celular Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Que fui al primero corazón en darte un beso El primer beso es el que nunca volverá Y si lo niegas corazón te lo devuelvo A que te acuerdes de todito lo demás Sé que me extrañas, yo estoy muy seguro de eso Y aunque lo quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero Dime qué fue lo que pasó entre tú y yo Y dime ya que no me quieres Que lo nuestro se acabó Dime si ya no te interesa estar conmigo Y por un mejor partido que los besos que te daban Han quedado en el olvido Y dime ya que no soy nada Que ya no soy ni tu amigo No hay ninguna caricia ni fotografía, mucho menos besos Si a partir de hoy El mundo es diferente Y a partir de hoy No volverás a verme No volverás a verme Y si a partir de hoy